Hoy llega a su fin la Feria del Libro. La edición cierra con récord de visitantes y de ventas también. Y además un hecho destacable, la presentación del libro electrónico. A pocas horas del cierre de esta edición 2011, la Feria recibió a la República del Paraguay con un panel titulado 200 años de literatura. La cultura del Paraguay está como armando una institucionalidad. Está recuperando un nivel de organización en sus instituciones públicas como para hacerse cargo de la complejísima cultura del Paraguay. Usted sabe, el Paraguay se habla de 17 idiomas, dos son idiomas oficiales, tiene una creación popular e indígena muy fuerte, al lado de la cultura erudita que se ha ido desarrollando en el último tiempo de la emergencia de un nuevo cine muy intenso. Entonces no existía una organización desde el punto de vista de aparato de Estado que se hiciera cargo y pudiera asumir esa explosión de culturas diversas. Y es lo que se está haciendo ahora en Paraguay, es lo que se está intentando. En el stand de la TV pública, la gente disfrutó desde el fútbol para todos en pantalla gigante hasta diversos espectáculos musicales. Los expositores analizaron el desarrollo del evento en este año, evaluando comparativamente ediciones anteriores. Realmente la convocatoria que tiene la feria es muy importante y es una alegría contar con tanto público que disfruta de la buena lectura. Y la gente viene a buscar oportunidades y por suerte las encuentran.